Traigo la sangre caliente y el diablo podrá salvarlo Tengo unas cuentas pendientes, en otro torre me tentaron No respetaron la cuenta, con ella voy a manearlos Arreglada bien ondeado, su distancia no guardaron Otra vez con la familia, el respeto me faltaron Si quieren llegar conmigo, hagan frente y nos trabamos Ya tengo el blanco en mis manos, regalo pa' torturarlo Algunos hasta se orinan, cuando los tengo amarrados Dicen que soy terrorista Un demonio arrematado Bien sentados, torturados, a veces encobijados Parazos por todo el cuerpo, otras veces degollados Un mensaje sobre el pecho, porque fueron masacrados Traigo escuadra en la cintura, el cuerpo egipcio atravesado El dedo sobre el gatillo, siempre viene un mechegado Soy maestro de la tortura, por eso estoy bien ondeado Perros cabezos, sus rarras, sus ofreceras Se apuntaron, pida perdón por sus almas Por la sangre que tentaron, de diablos serán adornos Ando bien encabronados Ando bien encabronados Para el anda bien ondeado Su distancia no guardaron Otra vez con la familia El respeto